Pues buenas tardes, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso de Final Fantasy XIV. Es un MMORPG y bueno, vamos a echar un vistacito un poco al juego y explicaros un poco de qué trata. Sobre todo para la gente que podéis haber jugado mucho al WoW o algún tipo de MMO, pues para que tengáis un poquito idea de qué trata este MMORPG. Que bueno, como decimos, está desarrollado por Square Enix y es un Final Fantasy XIV, por lo tanto se debe entender como un Final Fantasy principal. Es un juego que por tanto tiene su propia banda sonora, sus propios personajes, sus propias mecánicas, su propia historia, etc. Es como digo, un juego de rol online multijugador, es decir que no podemos jugar offline o no podemos jugar en, por así decirlo, solos. Aunque el juego entiende bastante bien que si quieres jugar solo debes poder hacerlo y de hecho te habilita con muchas cosas para hacerlo. Por ejemplo, aquí veis que está mi personaje solo, estoy jugando con una clase tanque y si quiero puedo invocar a un compañero, un chocobo, que es una especie de pollo, muy característico de la franquicia Final Fantasy. Y me puedo ayudar en los combates contra enemigos mientras le veo y ese tipo de cosas. O sea que te da esas facilidades para jugar solo si quieres hacerlo por tu lado. Ahora bien, el juego obviamente gana mucho jugando con más gente. El juego que por cierto está disponible en lenguajes inglés, alemán, francés y japonés, es decir que no podemos jugarlo en español. No es, bueno, diría que no es un inglés sencillo, pero sí que puedes jugar tranquilamente al juego, sí que puedes conseguir todos los objetivos y jugar como cualquier otro juego. Aunque no entiendas del todo el idioma. Ahora bien, para comprender la historia, que es uno de los puntos fuertes del juego, pues sí que es muy recomendable saber un poquito de inglés o al menos estar dispuesto a si no entiendes algo buscarlo en internet. Yo como digo, tampoco es que tenga un gran nivel, pero la historia más o menos se puede seguir, solo que alguna expresión o alguna cosa en concreto pues no consigo comprenderla y tengo que para mi momento buscarlo en internet. O cualquier cosa similar, pero bueno, no es un gran impedimento como digo el idioma. Hay comunidades en español, hay servidores como Mugel, que es en el que estoy yo, que principalmente hay una comunidad española, así que no vais a tener problema para encontrar gente jugando en España que... De España, perdón, o gente que hable español, que en general hay bastante, yo digo que hay italianos, hay portugueses, etcétera, aunque el juego no está disponible inmediatamente en sus idiomas. Es bastante importante lo de la historia porque es uno de los puntos fuertes del juego, ¿vale? La historia es muy muy importante hasta el punto de que el juego se desarrolla principalmente por cinemáticas, mediante un montón de texto, hay que leer, ¿vale? No es lo principal del juego, pero como digo, es uno de sus puntos fuertes y algo que también es importante decir es que la historia se desarrolla íntegramente en el juego, ¿vale? No tenemos que recurrir a ver películas fuera, no tenemos que leer novelas, no tenemos que ver cinemáticas por otro lado, no tenemos que rebuscar en la wiki para enterarnos de muchas cosas. Toda la historia se desarrolla íntegramente en el juego, lo cual también es agradecer frente a otros MMOs pues que tienes que ir reuniendo distintas cosas para enterarte un poquito de lo que está pasando. Ahora bien, el juego principalmente pues tienes que alcanzar una serie de niveles para acceder a actividades más complicadas. En principio el juego siempre te va a guiar mediante misiones de escenario principal, ¿cuál es el contenido que tienes que hacer ahora? Esto es una zona de la última expansión, no quiero haceros ningún tipo de spoiler ni mucho menos, así que en ese aspecto estad tranquilos. Espero que sepáis que desde que empezáis en el juego, este te va a ir guiando mediante estas misiones principales, ¿vale? En las que podemos hacer clic y de forma muy sencilla nos muestran el mapa donde se entregan o si por ejemplo miramos, por ejemplo vamos a mirar esta o cualquier otra misión, nos sale inmediatamente que podemos acceder al mapa para que nos indique exactamente en qué región y exactamente en qué lugar está cada una de las misiones. Así que como digo, si no entendéis el inglés que sepáis que es perfectamente jugable sin saber mucho inglés y así de paso podéis aprender. Aún así personalmente por supuesto me gustaría que el juego estuviese a nivel de texto por lo menos en español, ¿no? Deciros también que a nivel de actuación no es que haya actores muy famosos, pero sí que se lo curran bastante y hay personajes y momentos que mueran mogollón. Y la historia en general está guapísima, o sea, a partir de la primera expansión pegado a un acelerón brutal, el juego base tiene momentos bastante chulos. Para que os hagáis una idea el juego tiene cuatro contenidos principales, ¿vale? El juego base que se llamaría Arrem Reborn, que sería el parche 2.0, por así decirlo. La primera expansión que es Heavensward, parche 3.0. La segunda expansión Stormblood, el 4.0. Y la cuarta expansión Shadowbringers, que es la que estoy ahora, que es a partir del nivel 70, ¿vale? Cada una, bueno, salvo Arrem Reborn, que es del nivel 1 al 50, el resto pues cada 10 niveles accedes ahora. El gran problema de este juego, de acceso al mismo, es que te obligan a hacer todas las misiones principales, ¿vale? Y esto no está mal, porque por un lado ves toda la historia y juegas el juego a un ritmo, mientras te van enseñando, pues yo que sé, cómo te tienes que manejar en las ciudades, cómo desbloquear monturas, cómo desbloquear a tu compañero, cómo desbloquear todo tipo de actividades como mazmorras o bandas. Por eso el lado está muy bien, pero si piensas que quieres jugar rápido al juego y llegar a estar rápidamente con tus amigos para hacer el contenido principal, pues vas a tardar mucho tiempo. Yo personalmente llevo meses jugando, ¿vale? Literalmente también es que no juego muchas horas seguidas a esto, pero llevo meses jugando y aún no he terminado todo el contenido de historia principal que tiene el juego, ni estoy al nivel máximo. Vale, aunque sí que es cierto que si quieres llegar al nivel máximo puedes hacerlo bastante rápido, si bien no habrás completado toda la historia, ¿no? La historia es lo que te va permitiendo ir accediendo al contenido y ese tipo de cosas, pero bueno. Como digo, una de las cosas que vamos a hacer en el juego es principalmente completar la historia, al menos al principio. Aquí hay un punto bastante negativo del juego también, y es que la historia del juego base, lo que sería el Vanilla en el WoW o aquí lo que se llama A Realm Reborn, es bastante, bastante mediocre. Y ya no solo es que sea mediocre, sino que lo que haces durante la misma es bastante mierda para no engañarnos, ¿vale? Básicamente vas a hacer de mensajero, de hablar con un NPC una vez tras de otra, de vez en cuando hacen una mazmorra que tendrás que esperar un montón de rato, porque no hay gente haciendo las mazmorras de nivel bajo, salvo que hagan una mazmorra aleatoria, pero bueno, esto hablaremos un poco más tarde. Y en general son muchas horas de contenido muy soso, muy aburrido y que te vas a cansar. Existe la posibilidad de pagar para saltarte este tipo de contenido, pero es recomendable hacerlo hasta cierto punto, bueno, aparte porque vas a ir descubriendo el juego también por la historia, aunque como digo, la historia del juego base casi os animaría incluso a que os pidáis un resumen por internet o cualquier cosa, yo podría incluso hacerlo si os apeteciese mucho, un resumen de la historia del juego base, y que saltaseis directamente a la primera expansión, que es donde se empieza a poner la cosa interesante. Y no solo a nivel de historia, sino que también a nivel de diseño de mazmorras, pega un salto muy importante, del cómo tratar a los personajes, en fin. Con la primera expansión el juego empieza a mejorar muchísimo, y luego la segunda expansión sigue mejorando, ya no es tan grande el salto, porque como digo, el salto del juego base a la primera expansión es muy grande. De la primera a la segunda sigue mejorando, pero no es tan grande el salto, y luego la última expansión, yo el rato que llevo jugando está siendo increíble. O sea, las mazmorras le dan una paliza a nivel de estilo, a nivel de diseño de jefes, a nivel de actuación, de música, etc. Prácticamente todas las que ha habido previamente, aunque hay muchas que son muy destacables, pero por ejemplo, lo que digo, las del juego base son un rollazo. Entonces la putada, la gran putada del juego, tiene dos grandes putadas, ¿vale? La primera es obviamente que el juego esté en inglés, o sea, que si no dominas mucho de inglés o te echa para atrás eso, pues claramente no te recomiendo jugarlo, ¿no? Porque te va a echar bastante para atrás. Y luego, por otro lado, pues que tienes que superar el juego base, a no ser que pagues extra, y eso pues son muchas horas y es bastante bodrio, para ser sinceros, ¿vale? Tiene momentos espectaculares y momentos muy épicos, pero es que sinceramente yo creo que no merece la pena el tiempo que le puedes dedicar para lo disfrutable que es. Como digo, ya la primera expansión, la segunda y la tercera ya están muy, muy bien. Otra cosa que tiene el juego es que tú puedes jugar a todo, tú puedes hacer de todo siendo un solo personaje. Imaginaos Skyrim, ¿vale? En Skyrim, más o menos, en una partida puedes hacer todo, salvo algunas pequeñas cosas como la historia principal, que había dos caminos distintos, pues en este juego con un solo personaje puedes hacerlo todo. Es decir, que en este caso, por ejemplo, yo soy un Gun Breaker, que es un tanque, ahora hablaremos un poco de los tanques, pero yo puedo ser absolutamente todas las clases, ¿vale? Con un solo personaje, solo tienes que aprender a hacerlas, a serlo y subir de nivel. Como veis aquí tengo unas cinco clases desbloqueadas, ¿vale? Tengo el Caballero Oscuro, tengo el Gun Breaker, tengo el Dragún, el Samurai y el Mago Rojo. Y de forma tan sencilla como cambiarme de arma, ¿vale? Ahora mismo tengo un Sable Pistola, si me cambio a una Katana, pues automáticamente ya paso a ser un Samurai. Veis que ya no pone aquí que soy un Gun Breaker, han cambiado todas mis habilidades. Yo obviamente me quedo sin equipo, me quedo desnudo y me puedo equipar el equipo de Samurai, ¿no? En cualquier caso, eso es algo bastante positivo, que con un solo personaje puedo hacer de todo. Y no es raro ver a personas que tienen absolutamente todas las clases subidas al nivel 80, que es el máximo ahora mismo, ¿vale? Ahora también hay un montón de clases de crafteo. En este juego puedes tener tu propia casa y tu hermandad, tu clan, por así decirlo, que aquí se llaman compañías libres, también puede tener su sede del clan. Y por ejemplo, puedes ser un carpintero para hacer material o para hacer muebles para tu casa o para la sede del clan, ¿vale? Hay un montón de ciudades temáticas y de sitios en los que puedes hacer tu casa, así que eso está bastante chulo, por si quieres dar variedad. Las zonas van mejorando también mucho con el paso del tiempo. Gráficamente no es muy pepino, pero sí que es cierto que hace muy buen uso de los recursos que tiene. Pensad que este juego, hasta la expansión pasada, se podía jugar en PlayStation 3 y de hecho puedes jugar iCrossplay con consolas, ¿vale? Es decir que puedes jugar con gente de PlayStation 4 y con gente de ordenador a la vez. En fin, como digo, hay que subir nivel en una sola clase, obviamente. Tenemos los tanques, tenemos los healers, tenemos los DPS, que son a rango y a melee, es decir, cuerpo a cuerpo. Y para subirlos de nivel, pues tendremos que ganar experiencia, ¿vale? Y para ganar experiencia hay un montón de formas de hacerlo. Podemos simplemente avanzar con la historia principal, que es lo recomendable al principio. Te van a dar experiencia a montones, aparte hay bonus. Podemos hacer fates, que no sé si vamos a ver alguno por aquí. Son como unas pequeñas áreas, ¿vale? En las que aparece, digamos, estás por una zona y de repente aparece una pequeña área en la que puedes ir ahí y hacer una pequeña misión muy rápida en la que participa todo el mundo y dan experiencia. Puedes ir al Palacio de los Muertos, que es una especie de mazmorra que se va generando aleatoriamente y te va dando experiencia. Y puedes hacer ruletas, ¿vale? Aquí las ruletas es donde empieza un poco lo interesante. Las ruletas es donde básicamente vamos a estar cada día para sacar un montón de bonus de experiencia. Hay distintas, ¿vale? La primera sería básicamente hacer una mazmorra aleatoria. Estas dos primeras serían hacer mazmorras aleatorias, simplemente para ganar experiencia o principalmente para ganar experiencia. Las mazmorras aquí consisten de un tanque, un healer y dos DPSs. Y diréis, ¿son solo cuatro personas? ¿No va a haber poco daño? No, porque en este juego los tanques y los healers tienen que hacer daño también, ¿vale? Su papel principal es recibir daño o curarlo, pero también tienen la labor de hacer daño siempre que puedan. Bueno, luego tenemos los trials. Los trials son mini mazmorras, por así decirlo, en los que solo nos enfrentamos a un jefe. Pero en los que necesitamos más gente. Tenemos que ser ocho personas y por tanto va a haber dos tanques, dos healers y cuatro DPSs. Y pasa de forma similar con las raids normales, ¿vale? Quitaros un poco la idea que podéis tener de raids y de otro juego. Aquí simplemente son ocho hombres o, bueno, ocho personas enfrentándose a un jefe. Y una vez termines el jefe, pues te vas para tu casa, ¿vale? De raids normales, que se llaman así, por cierto, hay doce turnos por expansión, si no me equivoco, ¿vale? Por ejemplo, en la primera expansión, que es Heavensward, tenemos a Alejandro. Una de las invocaciones también clásicas de Final Fantasy. Y, bueno, cada uno de estos puntos, digamos que es un ala de la raid, un turno que se llaman aquí también, pues hay un jefe. Y una vez lo limpies, pues muy bien, tienes tus recompensas, ¿no? Y luego al final de todo está la raid de alianza, que son 24 jugadores. Son tres grupos de ocho, cada grupo tiene que hacer sus cosas. Y, bueno, pues ahí se van a enfrentar. Ahí sí, ya es una raid entera, ya son unos cuatro o cinco jefes seguidos. Y, bueno, pues hay que superarlos para obtener los bonus. Tenemos también los killgests, que son algo así como tutoriales para aprender a raidear o hacer mazmorras. Cosas muy, muy sencillas, muy rápidas, que apenas dan recompensas, pero para aprender está muy bien. Y finalmente tenemos los frontlanes, que son los... el PvP. El juego no es especialmente conocido por su PvP. Hay, pero no es excesivamente... Bueno, tampoco es que lo haya probado yo mucho, ¿vale? Pero la gente en general no hace mucho PvP, salvo de forma muy ligerita o muy concreta por alguna recompensa concreta. Y, en fin, no vais a venir o no vais a jugar a Final Fantasy XIV por lo bueno que es su PvP. Normalmente se juega a Final Fantasy XIV por la historia, porque, sinceramente, cada expansión y el juego base podemos tratarlo como una entrega individual de Final Fantasy. Como si fuera un Final Fantasy principal. Eso está muy, muy chulo. Se juega por la historia y se juega por las raids, principalmente, si no me equivoco, ¿vale? Al menos esta es la sensación que me ha dado a mí. Las raids están muy guapas, los trials están muy, muy guapos. Los trials, como he dicho, son invocaciones normalmente de Final Fantasy. Está Nifrit, está Titán, está Tsukuyomi... Hay un montón, ¿no? Y también puedes ir desbloqueando más, ¿no? Y, como digo, las mazmorras están muy chulas también, pero, en general, lo que vamos a estar haciendo es este contenido para subir de nivel y seguir con la historia principal, ¿vale? Como digo, el gran problema que tiene el juego es, básicamente, el principio. El juego va mejorando, va mejorando en todos los aspectos con el paso del tiempo. Pero, obviamente, también te tiene que llamar la atención en cierta medida o te tiene que gustar para jugarlo, ¿no? Como digo, el principio es bastante duro. De todos modos, Square Enix tiene la intención de, a lo largo de esta expansión, recortar un montón todo el contenido obligatorio que hay que hacer al principio del juego para que sea más asequible para los nuevos jugadores, porque, seamos sinceros, el juego no es especialmente asequible para los nuevos jugadores por esto mismo. Pero, bueno, si queréis jugar a un juego que tiene una muy buena historia, que tiene un buen gameplay, etcétera, etcétera, pues es muy recomendable al menos echarle un vistazo. Creo que hay una versión de prueba del juego, pero tampoco, o sea, yo os animaría a probarlo, pero que sepáis eso, que lo que vais a experimentar es el comienzo del juego, que no es muy recomendable. Hay varias razas, pero las razas son simplemente algo visual. Yo sería una Iur, si no me equivoco, que son los humanos de aquí. Están las mujeres conejos del Final Fantasy XII. Están, digamos, los ronso del Final Fantasy X. Están unos seres pequeñitos, que son los Larafell, que son gnomos del WoW, más o menos, digámoslo. Están los rogadines, que son unos hombres más corpulentos. Están los Aurra, que tienen como cuernos y escamas de dragón, pero son humanoides. Y no sé, hay un montón de razas y en general mola bastante. Sobre todo, a mí la historia me está flipando. Las mazmorras de Saúl I están espectaculares. Y bueno, si os apetece que hable más en concreto, pues yo qué sé, de las mazmorras, de la historia, de cualquier cosa, pues decidmelo si os llama la atención. Y poquito más. Espero que os haya resultado de interés este vídeo, sobre todo de cara a los que os pueda interesar, porque jugáis otros MMOs o siempre habéis oído hablar bien de Final Fantasy XIV, pero no sabéis por qué. He vuelto a mencionar, creo que lo he mencionado un poco antes, pero la banda sonora es increíble. Seguramente habréis escuchado una canción por YouTube sugerida o cualquier cosa. Pero bueno, es un Final Fantasy muy digno, incluso yo diría mejor que algunos otros. Sobre todo la expansión de Heavensward. Stormblood está muy bien también, pero es que la historia simplemente no es tan épica, aunque creo que está mucho mejor llevada que Heavensward. Y salvo Brinklers, es que, no sé, me está pareciendo increíble. Y por eso digo, creo que voy a hacer un vídeo para contarlo un poco, porque me apetece. Y no sé, a ver qué pensáis vosotros. Nada más chicos, muchas gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.